Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. El episodio se circunscribe a las primeras horas del día domingo. Se calcula que entre las 7.30 y las 9 de la mañana se produjo el accidente vehicular que involucró a un rodado que estaba estacionado, un Volkswagen Goldtren, en pasaje Gutiérrez, casi Diagonal Gutiérrez. El vehículo estacionado fue colisionado desde la parte trasera, subido a la banquina y allí chocó frontalmente contra un árbol de la vereda. A partir de allí se produjo el misterio ante la propietaria del vehículo cuando se levantó y encontró en esas condiciones a su auto en cuestión. Con el paso de las horas se supo que la protagonista del accidente, quien se encontraba bien luego del choque, se había encargado de señalarle a los vecinos del lugar su teléfono para que pudiera ser ubicado por la persona afectada por el choque y esto se encargó de remarcarlo la comerciante de calle Lordi que dialogó con Noticiero 6 aún cuando no quiso hacer una entrevista y es la afectada propietaria del Volkswagen Goldtren, chocado mientras estaba estacionado. Con lo cual, es tarea solamente para las aseguradoras a partir de este incidente vehicular que tuvo lugar el domingo por la mañana. Gracias, ma'am.